Nido de víboras Hace casi una semana, el martes 12 de noviembre para ser precisos, el exgobernador Betito Borges dijo durante una audiencia que el actual mandatario Carlos Joaquín abusaba de su posición y lo conminaba a ver por los intereses del pueblo quintanardoense, además de ya no meterse con su mamacita, de Borges, quien le está pasando mal desde que le expidieron una orden de aprehensión en su contra. En algo tiene razón Betito, su señora madre no tendría que estar pasando por estos trances en virtud de su edad, pero en todo caso a quien hay que culpar de ello es a su hijo Betito, quien le embarró en sus trances sin pensar en las consecuencias. Y ya ni hablar del exhorto a Carlos Joaquín para que vea por el bienestar de los habitantes del estado, tarea en la que Betito falló miserablemente cuando tuvo la encomienda constitucional de ello. Por eso, su acusación final de abuso de poder por parte de Carlos Joaquín es un chiste que se cuenta solo. Si te vienen a contar cositas malas de mí. Es la canción de moda entre quienes integraron la quince legislatura del estado, a la que se acusa de algunas irregularidades por comprobar. De hecho, uno de sus miembros, el todavía en activo Eduardo Martínez Arcila, dice que tiene la conciencia limpia y que durante su tren no hubo señalamientos en contra de los diputados. Puede ser. Como sea, una asociación estatal de abogados ya anda preparando una argucia legal para obligar a la actual legislatura a auditar al anterior. No estaría mal, pero no porque haya sospechas urgentes de negritos en el arroz, que podría haberlos, sino porque el ejercicio de cuentas claras es saludable para todos. Es más, ni siquiera habría que pedirla ni exigirla. La auditoría tendría que ser hecha por default. No tiene nada que temer, ¿verdad? En medio de la polémica por el logotipo del 50 aniversario de Cancún, el verdadero Ganón fue un tal Sustos, un fantasmagórico personaje que se ha dedicado a decorar paredes por toda la ciudad con los delirios tipográficos de su imaginación. Con cierta presencia en los círculos grafiteros, el hombre obtuvo una impagable publicidad gratuita tras la presentación del logo de aniversario, cuyo confuso simplismo hizo que muchas personas comentaran en tono de sorna en redes sociales que habría sido mejor en comentarle el trabajo al Sustos. Habrá que ver si el inesperado impulso promocional logrado por el Sustos, gracias al ayuntamiento de Benito Juárez y del comité que organiza los festejos, hace que le caigan algunos trabajitos. Buena suerte, Sustos. Gracias. 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 Gracias.